Muchas veces te dije que antes de hacerlo Había que pensarlo muy bien Que a esta unión de nosotros Le hacía falta carne y deseo también Que no bastaba que me entendieras Y que murieras por mí Que no bastaba que en mi fracaso Yo me refugiara en ti Y ahora ya ves lo que pasó Al fin nació Al pasar de los años El tremendo cansancio Que provoco ya en ti Y aunque es penoso Lo tienes que decir Por mi parte esperaba Que un día el tiempo se hiciera cargo del fin Si así lo hubiera sido Yo habría seguido jugando a hacerte feliz Y aunque el llanto es amargo Piensa en los años que tienes para vivir Que mi dolor no es menos Y lo peor es que Ya no puedo sin ti Y ahora tratar de conquistar Con vano afán Ese tiempo perdido Que nos deja vencidos Sin poder conocer Eso que llaman amor Para vivir Para vivir Con vano afán 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 Gracias.